Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad este jueves 2 de agosto, muy caluroso, y en el que hemos conocido que la ola de calor que sufrimos en todo el país se ha cobrado ya su primera víctima mortal. Se trata de un operario que trabajaba en la autovía del Reguerón, en la pedanía murciana de Torreagüera, sufrió un golpe de calor y aunque fue trasladado a un centro hospitalario, falleció poco después. Esto ocurrió el martes, aunque como les digo, lo hemos conocido hoy. Y con altas temperaturas en Madrid, donde estamos rozando los 40 grados, ha recibido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Pablo Casado, en la escalinata del Palacio de la Moncloa, minutos antes de las 5 de la tarde. El presidente, algo más sonriente que el líder de la oposición, quizá tuviera en mente los datos de la última encuesta del CIS, que le dan ganador de unas hipotéticas elecciones generales. Nada más y nada menos que con casi 10 puntos por encima de sus inmediatos seguidores. Los populares y los de la formación aranja de Albert Rivera. En esa reunión, que ya ha terminado, ha terminado hace unos minutos, ha durado algo más de dos horas y media, pues debían de hablar de inmigración, de Cataluña, de la violencia de género, de la política europea y también de la política de infraestructuras. Al menos, en dos de ellos, en Cataluña y en la inmigración, las posturas están tan distantes, pues que es prácticamente imposible que puedan ponerse de acuerdo. Al menos, lo que sí parece es que han hablado algo más que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en febrero de 2016 lo recordarán. Cuando, tras ganar las elecciones, Rajoy intentaba convertirse en presidente del gobierno en aquella reunión, que según nos dijeron entonces duró 30 minutos, aunque quienes estuvieron cerca de ambos confirmaron que apenas duró 30 segundos, el no es no de Sánchez impidió a Rajoy convertirse en jefe del Ejecutivo. Las cosas, desde luego, que han cambiado, han cambiado mucho. En apenas dos meses han dado un giro de 180 grados. Una moción de censura aupó a Sánchez al poder y llevó a Rajoy a retirarse de la vida política. El caso es que Pedro ha recibido a Pablo con el subidón del CIS, que según Adriana Lastra refleja a la perfección lo que quieren los españoles. Este es un gobierno bien valorado que ha sido recibido con mucha ilusión. Estamos satisfechos. Han pasado nueve años hasta que este partido, después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de muchísimo trabajo, conseguimos volver a ser primeros en la valoración del CIS. Hay algunas lagunas en el testimonio de la vicesecretaria general del Partido Socialista y es que si el CIS refleja el efecto Moncloa, lo que José Manuel Villegas de Ciudadanos ha calificado como luna de miel del presidente, lo que no hace es incluir el efecto Casado. El hecho de que el trabajo de campo se haya realizado entre los días 1 y 10 de julio ha impedido que se recoja la elección de Pablo Casado como presidente del PP. En aquellos días, lo que sí se conocía es que Soraya Sáenz de Santa María había conseguido ganar las primarias, la parte que le tocaba a los afiliados. Una segunda ronda con los compromisarios dio la vuelta a la tortilla y Casado se convertía, con el apoyo de Dolores de Cospedal, el máximo responsable del partido. Desde el PP se asegura que la imagen reflejada por el Centro de Investigaciones Sociológicas es anticuada. Veremos lo que dice el CIS de aquí a tres meses y si ese argumento les da la razón. Por cierto, que es el primer CIS bajo la presidencia de José Félix Tezanos, que fue hasta hace apenas un mes secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Le costó al señor Tezanos dimitir del cargo, abandonar toda responsabilidad dentro de Ferraz. Decía que no veía motivos, consideraba que pertenecer a la dirección del partido en ningún caso iba a lastrar su independencia y su rigor profesional. El caso, y valoren ustedes, es que el único que sale bien parado de su primer barómetro es el Partido Socialista. Y tendremos que ver también las consecuencias de la reunión mantenida ayer entre la ministra de Política Territorial de Meritxell Batet y varios representantes del gobierno catalán. A pesar de que Batet dio cuenta de algunos avances y de la creación de comisiones bilaterales, la otra parte ha dicho hoy que la decepción es absoluta. Apenas si se tomó nota de lo que piden los nacionalistas catalanes, que ya sabemos lo que es, autodeterminación y escarcelación de los políticos presos por el golpe independentista. Y como el gobierno no está dispuesto a ceder en ninguna de estas reclamaciones, el Sartad insiste en que ellos tampoco cederán. Aquest podria ser un objectiu, sí, sí, efectivament. Per tant, tornaran a la vía unilateral. No la descartem. ¿Cuán? Això no te puc avançar perquè no está decidit. Pues ya lo han oído. Siguen apostando por la vía unilateral. Y apenas 12 horas después de celebrar ese encuentro ya le han dicho a Sánchez que si el comportamiento del PSOE es el mismo que el del PP, no hay ningún motivo para seguir dándole su apoyo. Van a ser dos años si no hay adelanto electoral con la espada de Damocles encima. ¿Está encendida la linterna? Escuchen La Linterna por si acaso hasta las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias. La Linterna. COPE. Estar informado.